...las alarmas de movimiento. Los primeros minutos de este miércoles, unidades municipales fueron solicitadas con urgencia en las instalaciones de la plaza comercial antes mencionada, donde los guardias de seguridad tenían retenida a una persona. Al llegar, los oficiales se entrevistaron con los empleados de seguridad privada de Cinépolis, quienes relataron que las alarmas del local se encendieron ante la detección de movimiento al interior de una sala. De inmediato acudieron los guardias, quienes se percataron de la presencia de un hombre... ...de inmediato fue asegurado y pidieron el apoyo de las autoridades para entregárselos y que sean ellos quienes definan su situación legal. El detenido refirió que pretendía quedarse a dormir dentro del cine, pues no quería enfrentar las bajas temperaturas que se han registrado recientemente en la capital. Para Telezócalo, Daniel Revilla. El día de ayer otro accidente tuvo efecto allí en la plaza Mirador, cuando un trabajador de servicios primarios del municipio de Saltillo estaba colocando una luminaria y se cayó de tres metros de altura, tuvo que ser trasladado inmediatamente al hospital. Cuando se encontraba instalando una luminaria en el parque Mirador, un trabajador del ayuntamiento de Saltillo cayó aparatosamente de una altura aproximada de los tres metros, quedando lesionado. Juan Soto, de 47 años, es trabajador de servicios primarios y se encontraba dándole mantenimiento a una luminaria del Mirador de Saltillo, ubicado en la colonia Ojo de Agua, cuando una mala pisada ocasionó que cayera de tres metros de altura. El accidente fue presenciado por sus compañeros de trabajo, quienes de inmediato corrieron para prestarle el auxilio, refiriendo un intenso dolor en la espalda y cabeza. El lesionado fue llevado por sus propios medios a las instalaciones de los consultorios municipales en el centro metropolitano, donde fue diagnosticado con severas lesiones que debían ser atendidas de manera especializada. Una ambulancia de la Cruz Roja atendió el reporte y lo trasladó de inmediato a un hospital privado, donde fue ingresado a la zona de urgencias para ser sometido a diversos estudios. Para Telezócalo, Daniel Revilla. 5 con 40, 13 grados la temperatura y en otra información, policías ministeriales del Estado de Nuevo León exhibieron cómo opera una banda de asaltantes de caminos. Estos se dedican a asaltar camiones con mercancía. Fueron asegurados por los ministeriales cientos de lavadoras y secadoras que fueron robadas justamente este pasado fin de semana. Esto, como le comento, sucedió también en el municipio de Arteaga. Afortunadamente, ya fueron aseguradas estas lavadoras y secadoras que son parte del botín que tienen estas autoridades. Veamos la información. Una banda de saqueadores de camiones de carga de empresas de electrodomésticos que operan la carretera 57 dentro del territorio de Arteaga fue exhibida por elementos de la Policía Ministerial de Nuevo León luego de lograr el aseguramiento de más de un centenar de lavadoras y secadoras robadas en días pasados. Fueron agentes de la Policía Ministerial de Nuevo León que recuperaron 108 aparatos entre lavadoras y secadoras que fueron robadas en un asalto a un trailer en la carretera 57. El asalto fue cometido el domingo pasado en el tramo Los Chorros, Puerto México dentro de territorio coahuilense dijo una fuente policiaca. Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional División Caminos localizaron la unidad abandonada a la altura de San Roberto en Galeana. El trailer ya no tenía la carga consistente en electrodomésticos de la marca Samsung. Al realizar las investigaciones los elementos del Grupo Halcón de la Policía Ministerial ubicaron el producto del robo en una propiedad que está en el kilómetro 124 más 900 de la carretera 57 en San Roberto. Con una orden de cateo irrumpieron en dicho domicilio recuperando 108 aparatos entre lavadoras y secadoras. Con información de Agencia Reforma, Telezócalo. Vaya historia la que sucedió el día de ayer en la colonia Bellavista. Y es que un par de hombres se hicieron pasar por policías con placas de juguete y asaltaron a un menor de edad. Sin embargo, los vecinos se percataron de los hechos y lograron detenerlos para después entregarlos ante las autoridades. La madrugada de este miércoles, dos sujetos fueron detenidos por las autoridades luego de presuntamente hacerse pasar por policías para cometer un robo en perjuicio de un menor de edad en las inmediaciones de la colonia Bellavista. Los hechos ocurrieron minutos antes de la una de la mañana, cuando Mario Alejandro N., de 38 años, y Gustavo Adolfo N., de 39, interceptaron a un niño de 12 años que jugaba en el cruce de las calles Julio Cervantes y Reforma. Se dio a conocer que los señalados le mostraron al menor una placa de juguete y le aseguraron que eran policías para así despojarlo de su teléfono celular. Luego de que el afectado gritara por lo sucedido, varios vecinos del sector se aproximaron al lugar, por lo que los sujetos subieron a un automóvil y trataron de escapar. Sin embargo, los colonos los rodearon e impidieron que huyeran, reteniéndolos hasta que llegara el apoyo de las autoridades, el cual solicitaron a través del sistema de emergencias 911. Elementos de la policía municipal se movilizaron hasta el sitio y tras tomar conocimiento de la situación, pusieron bajo arresto a los dos hombres por el delito de usurpación de funciones, asegurándoles una bicicleta que traían en el vehículo y cuya propiedad no pudieron acreditar, informó para Telezócalo a Augusto Rodríguez. Qué bárbaros de lo que se valen para poder asaltar y luego a quién, a un menor de edad, a un niño, para quitarle su celular. Cuando uno pensaba que ya lo había visto todo, vemos esto. 5 con 43 de la mañana, nosotros queremos recordarle que se puede comunicar con Araceli, conmigo y el equipo de Telezócalo Matutino al 844-11010. Es nuestro centro de mensajes, mándenos sus opiniones, comentarios, felicitaciones, escríbanos con cualquier pretexto, solamente incluso para decirnos desde qué colonia o ciudad nos ve esta mañana. Le agradecemos mucho a ustedes su confianza, pero más, que interactúen con nosotros todos los días. Por acá recibimos con mucho gusto todos sus mensajes. Ya es momento de ir a nuestra primera pausa comercial, pero regresamos, quédese con nosotros. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. En la Milpa encontrarás los productos más frescos para que disfrutes esta cuaresma. Tomate, 4.90 al kilo. Elote, 4.90 a la pieza. Cebolla, 8.90. Tomatillo, 11.90 al kilo. Chile serrano, 14.90. Manzana, 24.90 al kilo. Aguacali, 22.90. Zanahoria, 10.90 al kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Seguimos cuidando de ti para que esta cuaresma sigas llevando lo mejor del campo a tu mesa. Nopalito, 14.99 al kilo. Chile poblano, 14.99. Lechuga, 6.90 a la pieza. Coliflor, 16.90 a la pieza. Brócoli, 10.90 al kilo. Cilantro, acelga y espinaca, 3.99 a la pieza. Calabacita, 16.90 al kilo. Huitlacoche, 14.90 a la pieza. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Mega Owlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Owlet Vitromex. La cultura nos hace diferentes. Saltillo es una ciudad de arraigadas costumbres. En nuestra comunidad hay casi 1,600 danzantes llamados matlachines, los cuales nos recuerdan nuestro origen y además mantienen latente de nuestras tradiciones y costumbres. Telesaltillo, la tele diferente. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control con seguridad a tiempo. Y ya estamos de revés. con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder a esta hora de la mañana y durante las próximas horas aquí en la ciudad capital? Bueno, ya estamos marcando los 14 grados a esta hora. Temperatura bastante agradable. Ya no se había visto hace semanas, pero ya regresaron las buenas temperaturas y hay que aprovecharlas. Así van a continuar durante las próximas horas, pero también hay que protegerse. ¿Por qué? porque las temperaturas al menos en mediodía van a ser superiores a los 20 grados centígrados. Entre 8 y 10 de la mañana, 16 a 23, 12 y 2 de la tarde, entre 27 a 29 grados centígrados. Temperatura bastante calurosa para la ciudad capital. Si usted tiene que salir, póngase protector solar, cargue algunas sombrías si es que tiene que caminar largas distancias porque el sol va a estar bastante fuerte a mediodía el día de hoy y durante los próximos días. Pero se lo voy a comentar mucho más adelante. Actualmente también las condiciones para piedras negras 16 grados centígrados, viento de 10 kilómetros por hora y se espera que la máxima y la mínima para el día de hoy sea de 25 con mínima de 17 con probabilidad de lluvia al menos en un 70%. Se espera también que en esta hora de la mañana no solo para la ciudad capital sino también para la sultana del norte presentemos temperatura agradable y calurosa 20 grados centígrados con viento de 3 kilómetros por hora y máxima y mínima para el día de hoy se espera que alcancemos temperatura para la sultana del norte de 29 con mínima de 17. A seguir el pronóstico del tiempo continuamos con más de la otra hora del estudio. Esta mañana como todas quiero recomendarle a usted que compre el periódico líder en la información de toda Coahuila y la región Zócalo, Saltillo hay información importante que priorizamos en nuestra portada muchas personas nos han estado preguntando sobre el tema del posible regreso a clases presenciales hoy cubre nuestras ocho columnas esta información que nosotros más adelante le estaremos detallando en este espacio de Telezócalo matutino y el profe Mendoza publicó un cartón que en verdad no tiene ningún desperdicio el protagonista es el presidente nacional del PAN Marco Cortés quien el día de ayer aseguró que bueno las acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas cabeza de vaca son una cacería de brujas del gobierno federal 5 con 50 14 grados la temperatura y esta mañana yo también quiero invitarlo a que vaya a buscar su periódico calibre 57 para que se entere de la noticia de balazo usted ya sabe que la nota policíaca y de seguridad a detalle solamente la va a encontrar acá en calibre 57 y solo necesita seis pesitos para acceder a toda esa información el día de ayer un hombre logró salvarle la vida a su esposa después de que durante un pequeño descuido ella ingiriera 90 pastillas para quitarse la vida desafortunadamente esta no es la primera vez que ella lo intenta van 13 ocasiones con esta aseguró la familia de la mujer una mujer de 34 años de edad intentó quitarse la vida por décima tercera vez ingiriendo más de 90 pastillas de medicamento controlado por lo que fue trasladada de inmediato por su familia a un hospital la tarde del pasado martes Silvia Reina intentó nuevamente acabar con su vida ingiriendo gran cantidad de pastillas de medicamento controlado situación que la hizo perder el conocimiento por unos minutos su esposo Hugo Adolfo señaló a las autoridades que la encontró a un costado de varios frascos de medicamento por lo que decidió trasladarla de inmediato a un hospital para que recibiera atención médica en la clínica número 2 del IMSS los médicos le suministraron medicamento para contrarrestar la intoxicación que la mantenía sedada sin embargo analizan someterla a un lavado de estómago en caso de no obtener los resultados esperados esta es la décimo tercera vez que Silvia atenta contra su vida según indicó su esposo a los agentes de investigación añadiendo además que siempre se ha mantenido alerta de su actuar pues ha intentado varios métodos para salir por la puerta falsa la mujer será atendida psicológicamente por parte de la UNIF y será canalizada al sesame donde le brindarán la terapia necesaria para tratar de evitar que de nueva cuenta intente quitarse la vida para Telezócalo Daniel Revilla en otros temas la noche de ayer se registró un percance vial múltiple sobre el bulevar Venustiano Carranza el cual causó cuantiosos daños materiales y a la infraestructura urbana un aparatoso accidente se registró en el bulevar Venustiano Carranza donde participaron cuatro vehículos y complicó la circulación por algunos minutos así como dejó cuantiosos daños materiales el incidente se presentó a las 20.45 horas en el bulevar Venustiano Carranza a la altura de la colonia Kiosko cuando la conductora de un vehículo Ford Focus se desplazaba de sur a norte y por un descuido impactó una camioneta Nissan tras la velocidad que ambas llevaban y al recibir el golpe la camioneta chocó contra los árboles ubicados en el camellón y posteriormente los brincó invadiendo los carriles en dirección contraria debido a que en ese momento transitaban automóviles la camioneta le pegó a un Chevrolet Sonic y para acabar en el percance terminó embestida contra un carro Dodge Attitude el cual tuvo severos daños en la parte delantera en este último carro implicado viajaba una pareja y la acompañante presentó algunos malestares debido al impacto y al susto que se llevó pero no se autorizó la presencia de paramédicos por varios minutos la circulación estuvo completamente cerrada en ambas direcciones esto debido a que los cuatro carros implicados quedaron atravesados en los carriles y fue este que arribó una grúa para proceder con el levantamiento por su parte oficiales de tránsito arribaron para tomar conocimiento y abanderaron la vialidad pero al no llegar a un acuerdo y no aceptar la responsabilidad para pagar por los daños ocasionados tanto a la vía pública como a los inmuebles se procedió a la consignación informó para Telezócalo Estefanía González el día de ayer en los cruces del bulevar Francisco Cos y la calle de Matamoro sucedió un atropellamiento un peatón fue arrollado por un conductor que después se dio a la fuga el atropellado tuvo que ser atendido por los cuerpos de paramédicos un peatón fue atropellado por un vehículo fantasma esto cuando intentaba cruzar la calle Mariano Matamoros dicha situación causó la movilización de paramédicos y de autoridades de tránsito el percance ocurrió alrededor de las 19.30 horas cuando Pedro González caminaba por Francisco Cos y al ver que el semáforo en el cruce de Mariano Matamoros estaba en rojo procedió a cruzar en ese momento un vehículo color café se desplazaba con dirección de norte a sur y se pasó el semáforo en rojo según el testimonio de una mujer y fue en el momento en el que arrolló al transeúnte Pedro sufrió un golpe en la cabeza al caer debido al impacto por lo que se pidió el apoyo al sistema de emergencias 911 y se trasladaron socorristas de Cruz Roja quienes lo valoraron y lo trasladaron a las instalaciones de la misma institución mientras tanto elementos de la policía de tránsito arribaron para tomar conocimiento sin embargo no se logró identificar ni localizar al vehículo responsable informó para Telezócalo Estefanía González 5 con 54 14 grados la temperatura y en información del norte del estado el día de ayer se reunió el subcomité técnico regional de la región norte precisamente de Coahuila y se acordaron varios temas después de esta reunión de 5 horas Rosalío entre ellas varias que tocan los deportes al aire libre las actividades al aire libre claro además de aprobar el aumentar una hora más la operación de establecimientos como restaurantes y bares los cuales podrán estar abiertos hasta la medianoche de acuerdo con el subcomité añadió el alcalde de Piedras Negras Claudio Bres que esto obedece a que las cifras de contagios a coronavirus disminuyeron considerablemente durante las últimas cuatro semanas también otra de las pues acuerdos que se lograron es que los deportes al aire libre se van a incluir las plazas y parques públicos eventos sociales también al aire libre con un aforo de cien personas máximo tomando en cuenta el personal de servicio banquetes y sonido mientras que los salones permanecerán cerrados también los cines volverán a operar solo a un cuarenta por ciento de su capacidad me va también mucho ayudado el tema de la vacunación que sabemos que avanza lento pero al menos los trabajadores de la salud ya tuvieron sus dosis aseguradas para poder brindar el servicio con un poco más de confianza y de seguridad de no contagiarse y así vamos poco a poco con la reapertura hace un par de días ayer todavía le avisábamos de los avances que se habían tenido en la región sureste con respecto a la reapertura económica y social y ahora es la región norte de nuestro estado donde avanza el subcomité con estas decisiones así es y con esta información despedimos a nuestros amigos que nos acompañaron esta mañana a través de la señal de superchannel 12 en piedras negras y todo el norte del estado como siempre invitándolos a que mañana en punto de las cinco y media nos acompañan los dejamos en la grata compañía de las personas que están en el noticiario esta mañana ahí en piedras negras bueno nos vamos a ir a un corte comercial son las cinco con cincuenta y siete de la mañana catorce grados centígrados pero antes vamos a leerles algunos de los mensajes que muy amablemente el público nos ha hecho llegar a nuestro whatsapp ocho cuatro cuatro cien diez diez hola saben cuándo se pondrán las vacunas contra el coronavirus nos pregunta Keira pues ahorita ya están iniciando en algunas partes del estado con las personas adultas mayores y con las personas del sector salud se les va a estar dando a conocer cuando le toca a cada quien pero recuerden que van a iniciar con las personas adultas mayores buenos días saludos Rosalio y Araceli ya los vemos como todos los días desde la colonia Cumbres Mari y Chuy Maltos tan guapos como siempre muy buenos días como dice Rosalio mi pretexto solo saludarles y desearles lindo día Dios les llene de muchas más bendiciones muchas gracias igualmente buenos días solo para saber me interesa una casa que está en Mirasierra abandonada sin puertas ni ventanas y quiero que me ayuden para saber con quien me dirijo a donde para poder saber si puedo quedarme con ella me interesa bueno pues los requerimientos son primero ir al Infonavit en el caso de que esté con algún crédito o si no al registro público de la propiedad muy seguramente debe tener algún dueño y tiene usted que contactarlo para poder comprarla o rentarla hola buenos días excelente noticiario quiero reportar que en la calle 19 hay una luminaria que no enciende ya tiene días así y está muy oscuro por las noches les agradecería pasar reporte que tengan un hermoso día está frente a la casa 1780 muchas gracias gracias por su reporte lo vamos a pasar a las autoridades nos vamos al corte comercial 5 con 58 14 grados la temperatura volvemos con más a Telezócalo Matutí en la notaría 102 del licenciado Fernando Martínez Garza estamos comprometidos con el personal de hospitales y del sector salud realizamos su testamento completamente gratis para el público en general durante febrero y marzo aplica un 50% de descuento con gusto te atenderemos en Avenida de las Américas 857 Colonia Latinoamérica o en el teléfono 844-415-2662 y 844-415-2630 en la milpa encontrarás los productos más frescos para que disfrutes esta cuaresma tomate 4.90 al kilo elote 4.90 a la pieza cebolla 8.90 tomatillo 11.90 al kilo chile serrano 14.90 manzana 24.90 al kilo aguacali 22.90 zanahoria 10.90 al kilo te esperamos en nuestras cuatro direcciones seguimos cuidando de ti para que esta cuaresma sigas llevando lo mejor del campo a tu mesa de frío protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas sigue estos pasos 1. envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico 2. cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante 3. sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón estás a tiempo protege tu medidor aguas de saltillo en universidad vizcaya nos preocupamos por tu economía es por eso que contamos con una promoción del 60% en tu inscripción ven y conoce nuestras instalaciones o contáctanos para mayor información a través de nuestro facebook o a los teléfonos 844-485-2047 o al whatsapp 844-419-3425 ven y sé gente vizcaya la difusión de fotografías o videos íntimos sin consentimiento es un problema grave tú eres parte del problema cuando compartes las fotografías o videos con tus amigos cuando le tomas fotos a alguien sin su permiso cuando juzgas a las víctimas o eres parte de la solución cuando borras las fotos o videos que te pasan y evitas que se difundan cuando respetas la intimidad de tu pareja u otras personas sin violencia contra las mujeres fuerte guauila es ya viste que nadie te da mejor internet y telefonía que easy porque tenemos internet confiable y de alta velocidad para que puedas trabajar estudiar descargar cualquier cosa que necesites y navegar todo lo que quieras y no solo eso también llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y celulares para que siempre estés cerca de quien más quieres en easy no hay límites seis de la mañana con dos minutos gracias por continuar con nosotros y es que le tenemos información muy importante sobre el tema de la educación el día de ayer los diferentes sindicatos de educación de aquí del estado emitieron un comunicado en el que fijaron su postura ante un posible regreso a clases condicionaron prácticamente la vuelta a las aulas y dijeron que si no hay vacunas para los profesores y profesoras no hay simplemente regreso a clases presenciales ningún trabajador que se acercarán a los planteles educativos cuando el semáforo epidemiológico esté en verde se agrega que en todo momento se deberá favorecer el trabajo a distancia y en caso de convocar a cualquier actividad presencial la secretaría deberá notificar a la organización sindical el horario y las condiciones de trabajo además de colocar un filtro sanitario que cumpla con los requerimientos de la secretaría de salud asimismo indican que el protocolo es obligatorio y quien no lo cumpla se hará credor a sanciones administrativas finalmente señalan que las ausencias laborales por ser caso sospechoso o confirmado de COVID-19 no tendrán perjuicio económico o jurídico ni serán registradas como licencias por enfermedad general con imágenes de Esteban Valdés para Telezócalo Diana Martínez Eugenio González Calderón Secretario de Educación del Estado también tuvo algo importante que decir al respecto pues el secretario dijo que algunos polígonos municipales con baja incidencia de contagios y muertes por COVID-19 podrían reabrir las clases él dijo esto que usted va a escuchar con algunos colegios particulares ya trabajando con clases híbridas los programas piloto del CONAFE en las zonas rurales y la intención de la UADC de empezar a retomar las clases presenciales de manera paulatina la Secretaría de Educación espera luz verde de la Secretaría de Salud para empezar a identificar aquellas partes donde los bajos niveles de contagio permitan ir regresando gradualmente a las aulas el secretario de Educación Eugenio González Calderón dijo que serán las autoridades de salud las que aprueben las clases presenciales y la manera en que éstas se irán dando los indicadores de epidemia están bajando rápidamente y eso es muy bueno muy buen síntoma el día que la Secretaría de Salud nos diga ya podemos empezar entonces tendremos que empezar a estudiar los polígonos las colonias y ver cuáles están en semáforo verde para abrir ahí nada más González Calderón dijo que los colegios particulares que ya están trabajando con clases híbridas o semipresenciales cuentan con la autorización de los padres de familia las autoridades de salud y educativas y que hasta ahora no se tiene registro de brotes de COVID a pesar de que están trabajando bajo este esquema 130 colegios con 227 programas en los niveles de preescolar primaria y secundaria esto dijo González Calderón representa un 10% de los colegios en el estado con imágenes de Gerson Cardoso informó para Telezócalo Néstor González Ricardo Berlanga Santos el presidente de la asociación de colegios privados de Coahuila aseguró también que muchas de las escuelas o la gran mayoría de las escuelas públicas y privadas de nuestro estado continúan trabajando a distancia y que es necesario es urgente que se considere a la educación como una actividad esencial porque necesita reactivarse él también dijo que uno de los problemas que más les preocupa es que debido al tiempo que los estudiantes pasan conectados virtualmente vayan a desarrollar adicción a los gadgets tecnológicos esto pues también les afectaría una vez que se reincorporen de manera presencial a las instituciones educativas escuchemos lo que dijo Ricardo Berlanga presidente de la asociación de escuelas particulares desde Coahuila si en este momento educación se ha convertido en un área esencial lo que al principio se nos digo y actualmente se nos considera como un área no esencial este nosotros si creemos que ya es momento de considerarnos como un área esencial por salud mental de los de esta generación que casi podemos decir que van a perder un año este escolar una gran parte de ellos y lo que inicialmente fue como algo novedoso atractivo ya después de este casi doce meses o ocho meses frente a las pantallas pues si ya es muy cansado para ellos incluidos los jóvenes y sobre este mismo tema de la educación se había dicho que el primero de marzo podrían regresar colegios particulares a clases presenciales el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador también tuvo una opinión al respecto tuvo reacciones como han tenido varios secretarios de educación estatales es el caso de Ingenio es el caso de la secretaria allá en Tamaulipas y otras entidades el presidente aseguró y pidió más bien a los trabajadores y a los colegios que aguanten que se esperen a la reapertura presencial de las escuelas privadas a los directivos de las escuelas particulares que estamos haciendo un esfuerzo y ojalá y nos esperen para que podamos vacunar a los maestros buscando empezar con los que están en verde con los que están en amarillo donde hay menos riesgos y con todas las medidas de seguridad en esto se podría contar con los directivos de las escuelas privadas pero no es sólo el guardar distancia el que haya agua el que haya seis de la mañana con nueve minutos y en otra información trabajadores sindicalizados del Instituto Tecnológico de Saltillo se manifestaron el día de ayer denunciando presunto acoso laboral y es que según ellos la directora del plantel está obligándolos a que regresen a dar clases presenciales a pesar que muchos de ellos tienen miedo de contagiarse un grupo de trabajadores sindicalizados del Instituto Tecnológico de Saltillo se manifestaron en el plantel con carteles que piden la destitución de la directora Gloria Hinojosa así como exigiendo que haya seguridad y prevención ante la contingencia sanitaria denunciando que se les está presionando para que regresen a laborar presencialmente aunque no haya clases aún en las instalaciones pues continuamos con nuestra demanda de la destitución de la directora del Tecnológico de Saltillo ya pasaron más de cinco meses de que empezamos con esta problemática y pues la situación continúa continúa el acoso laboral continúa el abuso de poder y continúan este pues los trámites detenidos verdad quieren que nuestros trabajadores regresen a laboral otra vez sin las condiciones ya los están diciendo en total son cerca de 300 empleados del sindicato estatal y 170 del federal entre administrativos y manuales a los que se les está exigiendo que ya regresen amenazándolos con que si no se pasará su nombre al Tecnológico Nacional de México para que se disponga de ellos paralelo a esto la delegación DB12 de la sección 61 del CENTE exige que se agilicen los trámites para que se cubran las prestaciones de cerca de 90 gremiados a quienes se les adeuda desde apoyos médicos hasta finiquito y sueldos ya son 90 compañeros a los que les deben prestación pues de lentes de guardería de estímulos por antigüedad finiquitos ya compañeros que tienen dos años jubilados y no les han dado el finiquito y entre otros también les deben sueldos de vengados o sea de que ellos trabajaron y no les han pagado incluso a uno ya les dijeron que no les van a pagar Fue desde inicio del semestre de agosto-diciembre cuando ambos sindicatos desconocieron a la directora María Gloria Hinojosa Ruiz pidiendo su destitución cerrando por varias horas el boulevard Venustiano Carranza por lo que se instaló en aquel entonces una mesa de diálogo con autoridades educativas a nivel federal sin embargo tras varios meses no se ha cumplido ninguno de los puntos del pliego petitorio por lo que amenazan con un paro de labores en el inicio del semestre el próximo primero de marzo con imágenes de Rodrigo Jiménez para Telezócalo Carlos Rodríguez 6 de la mañana con 12 minutos y le tenemos información de último minuto esto sucedió en la carretera Los Chorros de sur a norte antes de llegar a la caseta de cobro un accidente involucró al menos cuatro vehículos dos de ellas unidades pesadas tráileres para mayor referencia en estos momentos estas son imágenes que nos envían desde esta zona carretera de nuestra región sureste está desde luego paralizado el tránsito en el sentido de sur a norte este choque fue en las cercanías de la caseta Los Chorros y bueno como ya le comentamos pues la vialidad está obstruida para que usted tome sus precauciones si va a transitar por ese camino esta mañana le vamos a seguir informando al respecto lamentable accidente que acaba de suceder estamos viendo estas imágenes aterradoras fue el choque que sucedió y provocó este incendio que se incendiaran al menos cuatro vehículos repetimos son cuatro vehículos dos de ellos tráileres hasta el momento no tenemos datos de si hay personas fallecidas o lesionadas a causa de este accidente acontecido en la carretera Los Chorros en el sentido de sur a norte antes de la caseta de cobro como usted puede ver en las imágenes ya se encuentran en el lugar pues algunas corporaciones de rescate de auxilio y socorro para poder ayudar a estas pues personas que en dado caso pudieran estar a lo mejor lesionadas o incluso fallecidas o atrapadas en este accidente en Los Chorros 6 de la mañana con 13 minutos le vamos a seguir informando más adelante de esta situación del accidente que sucedió en la carretera a Los Chorros le vamos a leer mensajes del centro del whatsapp 844-11010 muchas gracias por escribirnos esta mañana gracias a todos ustedes por comunicarse nos dice Alejandro Jiménez les mando saludos desde acá de Nueva York soy de Saltillo pero vivo acá muchos saludos gracias por comunicarte Daniel Mata dice saludos desde Dallas Texas muchas gracias por escribirnos Daniel que sea costumbre los paisanos que son saltillenses o coahuilenses que sea costumbre informarse en Telesaltillo allá en donde ustedes se encuentren trabajando o viviendo o estudiando en la Unión Americana saludos a todos ustedes otro mensaje más buenos días podrían decirme cuándo empezarán a vacunar aquí en Saltillo o debemos ir Arteaga para hacerlo yo sé de algunas personas de aquí que ya se vacunaron en Arteaga no hay fecha todavía para cuando inicie la vacunación aquí en Saltillo y pues no deberían de estar yendo personas de aquí Arteaga porque pues tienen ya controlado Rosalío qué personas cuántas personas las dosis de por sí las vacunas son ahorita prácticamente escasas y ya son precisamente para los municipios y por algo se organizó la logística de esa forma entonces debemos de tener paciencia y esperar a que nos toque el turno a que nos toque a las personas que estamos aquí en Saltillo aunque también es cierto que algunas personas se inscribieron en la página que abrió el gobierno federal porque tienen a lo mejor algún terreno o algo allá se inscribieron en Arteaga primero que aquí aunque estén viviendo actualmente en Saltillo por condiciones diversas personales se inscribieron allá y entonces sus vacunas efectivamente llegaron en Arteaga y por eso se están yendo a vacunar allá pero si usted no tiene los comprobantes es decir el INE comprobante con fotografía de que vive en Arteaga y es un adulto de 60 años o más un adulto mayor pues no van a vacunarlo para que sepa usted no dé su vuelta en balde a aquel municipio 6 con 15 14 grados la temperatura nos vamos una pausa comercial quédese con nosotros regresamos con más información hemos estado en semáforo rojo casi todo el año y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos es momento de seguir adelante en RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante nosotros somos una red ciudadana progresista que como a ti nada nos detendrá para llevar a México adelante RSP súmate a la red progresista y vamos juntos adelante entra a redessocialesprogresistas.org ¿De qué estás hecho México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó en ti está el espíritu de la lucha no por elección sino por consecuencia no elegimos ser guerreros la adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras de filósofos ingenieros y emprendedores y nosotros no cabe la derrota hoy más que nunca México recuerda de qué estás hecho fuerza por México porque queremos que sigas cuidándote ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000 tienes hasta el 10 de abril y si no estás en la lista nominal pide una rectificación para que te incluyan el 6 de junio el voto sale y vale INE en la milpa encontrarás los productos más frescos para que disfrutes esta cuaresma tomate 4.90 al kilo elote 4.90 a la pieza cebolla 8.90 tomatillo 11.90 al kilo chile serrano 14.90 manzana 24.90 al kilo aguacali 22.90 zanahoria 10.90 al kilo te esperamos en nuestras 4 direcciones seguimos cuidando de ti para que esta cuaresma sigas llevando lo mejor del campo a tu mesa nopalito 14.99 al kilo chile poblano 14.99 lechuga 6.90 a la pieza coliflor 16.90 a la pieza brócoli 10.90 al kilo cilantro acelga y espinaca 3.99 a la pieza calabacita 16.90 al kilo huitlacoche 14.90 a la pieza te esperamos en nuestras 4 direcciones en un memorial está la esperanza de que un día volverán es un símbolo de que las y los seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita una persona desaparecida nos falta a todas y todos cuide y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta si sabes algo llama al 089 tu llamada es anónima justicia basta de impunidad ¿vas al trabajo? con DM Control llegas con seguridad a tiempo somos el servicio de transporte de personal más eficiente seguro y confortable contamos con las unidades más modernas y equipadas nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido con todo esto somos los mejores aliados de cada jornada DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país ¿qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control con seguridad a tiempo y ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo ¿qué va a suceder durante estos próximos días? bueno primero la imagen de Esteli te muestra cómo el ingreso de humedad está generando en la parte noroeste pues obviamente nublados durante estos próximos días aunque va a estar el sol y van a estar las condiciones agradables no se descarta la probabilidad de lluvia para la parte noroeste se espera que tengamos también bastante actividad en todos estos próximos días en dicha zona por esta entrada de humedad que va a continuar para seguir generando y reforzando pues obviamente las afectaciones que va a traer consigo este próximo frente frío que como lo vemos en la proyección y en la siguiente imagen vemos cómo comienza a cubrir para el día el sábado la mayor parte de la frontera norte de Chihuahua y de Coahuila sin embargo ya para el día domingo se va a localizar sobre la parte sur de Estados Unidos ya dejando de afectar a la República Mexicana pero hay que poner atención porque va a ingresar un nuevo frente frío en cuanto a las temperaturas se espera que alcancemos valores para estos próximos días viernes y sábado entre 28 a 30 con mínima de 13 a 14 domingo 30 la máxima mínima de 15 no hay probabilidad de lluvia para la ciudad capital y lunes y martes 29 a 24 con mínima de 10 a 13 hasta aquí el pronóstico del tiempo continuamos con más del otro lado del estudio hay muy buenas noticias para la región sureste del estado y es que el día de ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde de Saltillo Manolo Jiménez dieron la bienvenida a la empresa de capital chino BTL esta anunció la instalación de lo que es su primer planta en el continente americano en Ciudad de Ramadero esto al sur de Saltillo misma en la que se invierten 50 millones de dólares y va a generar 550 fuentes de empleo en la primera etapa con una inversión de 50 millones de dólares la empresa china BTL llega al continente americano entrando por Derramadero en donde será la fuente de empleo de 550 personas tan solo durante la primera etapa se trata de la primera inversión global de esta empresa pública que participa en la bolsa china con un capital de 2.5 billones de dólares es su primer pie en esta zona del mundo con el objetivo de estar más cerca de sus clientes que son prácticamente todas las armadoras de vehículos en toda Norteamérica mediante un mensaje virtual Joan, el presidente de la empresa lamentó no estar presente por las limitaciones de movilidad derivados de la pandemia sin embargo declaró que es la confianza y las ganas de crecer lo que nos ha unido echarán a andar los trabajos este mismo año y la segunda etapa está prevista para dentro de dos años cuando se duplicará la inversión por su parte el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme al dar la bienvenida a esta empresa destacó la importancia de que los inversionistas se encuentren en Coahuila elementos de competitividad productividad y sobre todo la disponibilidad de la mano de obra calificada con imágenes de José Antonio Marínez informó para Telezócalo Edith Mendoza y mientras algunas empresas abren desafortunadamente el impacto de la pandemia del COVID-19 ha ocasionado que una buena cantidad de negocios y comercios estos ubicados sobre la zona dorada del bulevar más importante en nuestra ciudad del Venustiano Carranza hayan bajado sus cortinas la pandemia del COVID-19 ha dejado severos daños colaterales en la economía lo que ha provocado el cierre definitivo de una decena de negocios en la zona universitaria justo en la que también podría ser catalogada como parte de la zona dorada de Saltillo en el bulevar Venustiano Carranza en la esquina del mencionado y calle Ingeniero José Cárdenas Valdés quedó constancia de que la crisis es para todos y ni las franquicias de tiendas de conveniencia están completamente a salvo pues el Oxxo tuvo que ser cerrado durante los primeros meses de esta contingencia sanitaria ya que su clientela eran los estudiantes del Ateneo Fuente del Tecnológico de Saltillo y Ciencias Químicas los cuales tienen meses sin ir a clases presenciales misma situación la de un billar que estaba en esa misma manzana un gimnasio que estaba en un local del segundo piso una cafetería y una escuela de inglés que se encontraba al lado de una farmacia casi llegando a la calle de Reynosa para que usted se dé una idea del impacto en el casi año de la pandemia de 12 locales en esa cuadra seis cerraron pero el fenómeno se extiende por el resto del boulevard Venustiano Carranza donde desde hace meses se documentó el cierre del restaurante Las Alitas que aunque se anunciaba como temporal parece ser definitivo pues el establecimiento ya está rentado para una asociación política avanzando hacia el centro de la ciudad sobre esa misma calle se observan al menos un par más de locales desocupados de una tienda de venta de uniformes que son de los más golpeados por esta contingencia sanitaria al no haber clases presenciales y en el recorrido avanzando hacia el sur antes del boulevard Humberto Hinojosa también se desocupó un local que albergaba una financiera el cual ya está desde hace algunos meses a la venta con imágenes de Rodrigo Jiménez para Telezócalo Carlos Rodríguez y hablando precisamente de negocios como manera de protesta y 163 años después de haber comenzado operaciones aquí en nuestra ciudad de Saltillo la ferretería Ciever cierra sus puertas de forma indefinida ante la posibilidad de imposibilidad de continuar operando tras un embargo de cuentas dejando en vilo a sus más de 200 trabajadores desde octubre del año pasado la empresa entró en un juicio luego de constantes auditorías implementadas por la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila resultado de este juicio se determinó un crédito fiscal y los administradores asignaron una propiedad en garantía sin embargo el día de ayer la autoridad decretó el embargo de las cuentas de la ferretería con lo que impide negociaciones pago de nóminas y pago a proveedores se trata de una de las empresas pues más grandes de ferretería de nuestra ciudad y también de las más antiguas 6 con 27 14 grados la temperatura gracias a todos ustedes por sus mensajes nos mandan una denuncia y viene acompañada de una imagen que nos dicen buenos días nada más para hacer este reporte la cual surto 200 pesos me dan el ticket 9 y medio de gas y mi tanque es de 10 kilos y en los 200 pesos completo 9 kilos y medio y mi tanque tiene su manómetro que marca correctamente y no le ponen según ellos los 9 y medio kilos pero mi sorpresa es que no llegó ni a 3 cuartos de tanque esta gasera está ubicada a un lado de Sabritas esto me pasó a las 5 de la tarde hablé con el encargado y me comentó que él no podía hacer nada yo vivo en la satélite nos dice el señor Juan ahí está esta denuncia esta denuncia que nos mandan para que tenga usted cuidado tuve un accidente nos dice vial en la altura de H&B San Patricio y nos mandan unas fotografías de unas llantas una alcantarilla estaba levantada no pude esquivarla y tuve un daño en mi auto en donde puedo reportarlo al municipio yo le recomiendo que vaya usted pues directamente a la presidencia municipal el problema mire no lo quiero desanimar usted vaya pero el problema es que no sé si era necesario que atendieran en el momento del accidente o de este incidente el problema bueno que bueno que usted pues logró grabar esta alcantarilla levantada ojalá que sean pruebas suficientes para que el gobierno municipal atienda ellos tienen un seguro para atender este tipo de incidentes y así es como quedó la llanta de este reporte que nos están haciendo ese es el daño que se causó con esta alcantarilla esperamos que le resuelvan esta situación y bueno pues aquí está su denuncia hecha pública tenemos otro mensaje le pueden mandar saludos a mi esposo Oscar mi suegro Oscar mi cuñada Manzi y a mi sobrina Dari que los vemos desde la 2000 saludos a todos ustedes saludos a todos los amigos de la saltillo 2000 nos manda Daniel Mata otro mensaje dice muchas gracias por los saludos desde Texas a mi familia Mata Ramos padres y hermanos que están viviendo en saltillo Marco López también se comunica con nosotros nos dice buenos días Saraceli Janet y Rosalío que tengan un excelente y bendecido día las bendiciones siempre son necesarias y bien recibidas por acá igualmente para ti Marco 6 con 29 de la mañana 14 grados centígrados nos vamos al corte comercial y regresamos con más aquí a Telezoca Pablo Matutino en Colegio Vizcaya con secundaria y preparatoria tenemos una gran promoción para ti 60% de descuento en el pago de tu inscripción contáctanos para más información a través de nuestro Facebook Colegio Vizcaya Saltillo o al WhatsApp 844-419-3421 C.Gente Vizcaya El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana En el PES cabemos todos Ciudadanas Ciudadanos Simpatizantes Militantes del PES En este 2021 demostremos que otra política es posible La política de la paz Reconciliación y la solidaridad Como sociedad no nos gusta que se gasten nuestros recursos en partidos políticos Que se utilicen en cosas que no nos dan beneficio Nosotros creemos que en México la casa deportiva de animales no debería existir Acércate a nosotros El partido Encuentro Solidario es la casa de todos México hoy tiene una nueva opción Partido Encuentro Solidario Desde hace años el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México En los noventas aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el FOBAPROA En 2006 PRIistas ayudaron a Calderón operando el fraude y en 2012 los panistas llamaron a votar por Peña Nieto Hoy forman una perversa alianza No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo Extirpemos el tumor de la corrupción Morena Para seguir cuidándonos y evitar aglomeraciones te ofrecemos diferentes formas de pagar tu predial aprovechando el 10% de descuento en febrero y la oportunidad de participar en el sorteo Todos por Saltillo 2021 echados para adelante para la rifa de 50 premios de 10 mil pesos Personas jubiladas pensionadas o mayores de 60 años pueden acudir a las cajas de la presidencia municipal o a los tres módulos instalados en la explanada para pagos exclusivamente con tarjeta de crédito o débito Te esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 a 1 Todos por Saltillo Gobierno Municipal Permisos de GOP 2020 0145 PS08 Prevenir es mejor En esta temporada de frío protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas Sigue estos pasos 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón Estás a tiempo Protege tu medidor Aguas de Saltillo El Gobierno Municipal y el DIF Saltillo te invitan a participar en la convocatoria Cabildo Infantil 2021 Si cursas el cuarto quinto o sexto de primaria participa con un escrito o un video de 40 segundos con tu propuesta ¿Por qué quieres ser alcaldesa o alcalde? ¿Qué harías si lo fueras? ¿Y qué visión o propuesta tienes para mejorar el futuro de nuestro saltillo? Regístrate en el DIF Saltillo Para más información entra a la página www.saltillo.gov.mx Tienes hasta el 26 de marzo Todos por Saltillo Gobierno Municipal 6 con 33 14 grados la temperatura y usted ya sabe minutitos después de la media iniciamos el recorrido informativo ¿Tú con quién? Dinos con quién Con el profesional de los deportes y la mejor sección deportiva de la televisión saltillense Sí, productor Sí, la mejor del mundo Ya, ven y des Ven y Amigos aficionados en ustedes bienvenidos a su sección deportiva Gerardo Arancibia quien los saluda Vámonos rápidamente con los detalles porque sí otra vez otra vez deudas a jugadores de fútbol profesional en Saltillo Así fue la queja formal de Efraín el Nino Torres quien tardó más de dos Bueno, escuchen ustedes Estoy decepcionado del club Así de contundente fue la declaración del atacante Efraín Nino Torres luego de esperar más de dos meses para ser intervenido quirúrgicamente además de la falta de pagos y apoyo a su rehabilitación por parte de la directiva del Saltillo FC En entrevista exclusiva para Telesaltillo el Ariete Requiomontano manifestó su molestia con la directiva del Saltillo FC misma que ha llegado a oídos de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales e inclusive al Comité de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol Después de que me lesiono me hacen estudios sale que pues ocupo la operación y bueno tarda ahora sí que casi dos meses en hacerme la operación por temas de que no tenía no estaba asegurado después que se vino lo del año nuevo Navidad entonces pues ya después pues entrando el año nuevo pues ya me hacen la cirugía me prometen ahora sí que me prometen que me van a operar y que me van a las rehabilitaciones algo que pues las rehabilitaciones están corriendo por mi cuenta entonces desde que desde enero tampoco recibo pues un salario si bien es cierto que la operación de ligamento cruzado corrió a cargo del club el jugador disputó la primera vuelta de la campaña 2021 de la liga primer serea sin un seguro además dejó en claro que existe molestia por parte de los socios propietarios que encabeza Jorge Verdusco Rosán tras la derrota 7-0 ante la piedad del pasado 29 de noviembre del 2020 donde inclusive amenazaron a los jugadores con retrasar las quincenas pues la molestia de los socios hasta la fecha como nos han dicho pues fue desde aquel 7-0 ok de hecho en los entrenamientos una vez se acercaron y nos dicen nos dice la contadora Javier Gómez Javier Ruelas que los socios están muy enojados porque ahora sí que las quincenas van a tardar que el que quisiera estar adelante el que aguantara pues se quedara pero pues bueno yo levanté la voz y le dije no pues yo la verdad que yo no yo no aguantaría eso imagínense si ahorita nos están haciendo eso que pues este no ha empezado el otro torneo este imagínense si siguen perdiendo pues van a dejar de pagar Torres Silva quien llegó al Saltillo FC en la segunda vuelta de la temporada 19-20 mencionó que le han quitado comida al plantel se dice decepcionado por los malos tratos por parte de la directiva ante los malos resultados y deja en claro que no volverá a vestir los colores de la oncena saltillense entonces pues hasta ahorita nos dicen ellos que pues los socios están muy enojados que por eso no quieren pagar a tiempo creo que tengo entendido que les quitaron comida a los jugadores la verdad que pues ha estado está muy feo el equipo informó para Telezócano Deportes Gerardo Aranciriano uno de los dueños prefiere ponerse a jugar en vez de estar arreglando este tipo de situaciones en fin así es la actualidad del Saltillo Fútbol Club aquí les presentamos a Judiel Rodríguez cubano 37 años de edad quien está en la mira de los haraperos de Saltillo de cara temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol hay que recordar que en la temporada pasada se realizó un convenio con el Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación de Cuba donde llegaron Lázaro Blanco y Carlos Juan Viera ahora se ha solicitado la llegada de este jugador a la Liga Mexicana de Béisbol y todo parece indicar que podría ser nuevo serpentinero de los haraperos de Saltillo nacido el 1 de enero de 1984 Judiel Rodríguez León cuenta con 13 años de experiencia en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba donde ha disputado 278 encuentros con récord de 81 victorias y 76 derrotas perdón 4.52 de efectividad zurdo abridor hay que buscar reemplazar a Félix Dubrón y él podría ser una de las opciones para integrarse a la rotación abridora del Sarape y finalizamos la información deportiva con María La Polvorita Salinas que en el día de hoy se subirá al cuadrilátero de la arena José Sula Irmán de Monterrey para buscar el título de la North American Boxing Federation un organismo avalado por el Consejo Mundial de Boxeo en la división de los Mosca estará enfrentando a la Nayarita Asley González la chiquita en lo que será un combate dentro de las 112 libras vamos a ver si María Salinas consigue esta victoria que la catapulte a buscar el título Mundial Mosca del Consejo Mundial de Boxeo que está en manos de Ivette La Roca Zamora hay que recordar que el último combate de la Polvorita fue el pasado 30 de octubre del 2020 cuando empató con Luz Senlena Aguilar en Monterrey mientras que va a disputar su primer combate por un título desde el 27 de septiembre del 2019 cuando empató en Londres con Nicola Adams por el título Mundial Mosca de la Organización Mundial de Boxeo esperemos que ahora si se le dé el título a María La Polvorita Salinas un título que la podría llevar a los escenarios de los cetros mundiales hasta aquí los deportes amigos aficionados regresamos al centro del estudio con Rosalía González que tenemos más detalles aquí en Telezócalo Matutino que tengan un excelente día gracias Jera nos vamos con más información y esta del ámbito nacional después de encabezar el día de ayer una ceremonia por el día de la bandera en Ciudad Victoria el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca aseguró que visitaría la Ciudad de México en específico el Congreso de la Unión para pedirle a los diputados le entreguen y le hagan de su conocimiento las acusaciones que pesan en su contra por ligas con el narco y lavado de dinero entre otras cosas vamos a escuchar lo que comentó el gobernador de Tamaulipas quien entre otras situaciones aseguró que las acusaciones vienen directamente de Palacio Nacional que es una persecución política que es una cacería de brujas hostigamiento y acoso estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional queremos y yo en lo personal exijo poder contar con esos dos los documentos de lo que ellos señalan para poder tener una defensa justa y adecuada hace cinco días que se dio a conocer que Hugo López-Gatell el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal dio positivo a coronavirus pues ahora recibió oxigenación suplementaria para poder tener una mejor oxigenación esto lo dio a conocer la Secretaría de Salud en voz del Director General de Promoción de la Salud Ricardo Cortés Alcalá él también señaló que el doctor López-Gatell presentó el martes una disminución leve en sus niveles de oxigenación por lo que por recomendación de su médico recibe apoyo respiratorio escuchemos lo que dijo el director sobre la salud del doctor Hugo López-Gatell Ramírez nuestro subsecretario de salud de prevención y promoción de la salud el doctor presentó el día de ayer una disminución leve en sus niveles de oxigenación y por recomendación de su médico está recibiendo una oxigenación suplementaria como lo hemos dicho aquí en todas en todas las conferencias de prensa que la atención temprana de de los cuadros que pudieran transitar de leves a moderados van a rendir grandes frutos para que no se compliquen y hablando justamente de la salud mientras hay personas que están procurando a los médicos en estos momentos por la pandemia pues hay otros que los asaltan esto sucedió el día de ayer en Monterrey donde un médico de la clínica número 25 del seguro social Juan Carlos Soria Maturino fue asaltado por dos hombres que además de robarlo le encajaron un desarmador en el pecho fuentes allegadas a la fiscalía confirmaron los hechos y dicen que ya tienen ubicado al vehículo taxi en el que hubieron los presuntos agresores este ataque fue cometido la noche del domingo afuera de la unidad médica de alta especialidad número 25 en la avenida Lincoln y Gonzalitos ahí en la colonia Mitras Norte este médico realiza su residencia de pediatría en el hospital salía de su jornada laboral cuando al exterior vio a dos hombres que estaban parados afuera de un taxi y quienes lo acorralaron para asaltarlo y enterrarle este desarmador en el pecho estoy vivo por un milagro porque hay un ángel cuidándome y por los médicos enfermeras camilleros técnicos radiólogos y demás personal eso fue lo que dijo el médico agredido están impactantes las imágenes seis con cuarenta y cinco de la mañana vamos a ir a un corte comercial pero regresamos todavía tenemos más información para usted aquí en TeleZocaloma atentivo pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo hola soy Francisco Tobías y todo buen saltillense debe de saber que las tortas Popeye deben su nombre a que los clientes identificaban el negocio por el dibujo de dicha caricatura en las paredes de la tortería yo soy de Saltillo es un hombre diferente de esos que necesitamos fantasmas leyendas investigación relatos difíciles de creer lo sobrenatural lo extraño lo verás en Inframundo Saltillo lunes a sábado de once a doce de la noche y los domingos resumen semanal de once a doce de la noche que no te de miedo acompáñanos a abrir esta puerta a Inframundo solo aquí en TeleZalquillo la tele diferente en Coahuila ya puedes preinscribir a tus hijos en el ciclo escolar dos mil veintiuno dos mil veintidós regístrate en inscripciones punto org o descarga la aplicación alumnos Coahuila hay fechas para preescolar primaria y secundaria para alumnos de nuevo ingreso el trámite es gratuito para más información contacta a EduBot por WhatsApp al ocho cuarenta y cuatro cuatro cuarenta y nueve cuarenta y nueve doce ciclo escolar dos mil veintiuno dos mil veintidós fuerte Coahuila es ¿estás listo? listos para iniciar un nuevo día inicia con TeleZócalo Matutino información necesaria para iniciar el día TeleZócalo Matutino de lunes a viernes a las cinco treinta de la mañana en TeleSaltillo la tele diferente la historia de tres bellas e inocentes jóvenes que sueñan con alcanzar un mejor futuro ustedes son mercancía mercancía que me pertenece las víctimas de maltrato por parte de una red de prostitución de donde les será imposible escapar la promesa de lunes a viernes a las ocho de la noche solo aquí en TeleSaltillo la tele diferente en la actualidad con tanta responsabilidad eso no debe de aprovechar el tiempo como dicen una vuelta para varios mandados por eso con para se puso de mi lado y ahora puedo hacer mis pagos del agua en las tiendas Doxo de Ramos Ariste así me ahorro una vuelta y aprovecho el tiempo para mí compañía de agua de Ramos Arispe ¿estás listo? listos para iniciar un nuevo día inicia con TeleSócalo Matutino información necesaria para iniciar el día TeleSócalo Matutino de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana en TeleSaltillo la tele diferente la fe todo lo puede por favor no pierdas el tiempo con ese santo cuando la vida no da respiro y todo está perdido creer será la única salida solo un milagro podría cambiar las cosas Dios sabe como hace sus cosas donde los santos y los milagros son los protagonistas Dios sabe como hace sus cosas lunes, martes, jueves y viernes a las 10.30 de la mañana solo por TeleSaltillo dilemas morales circunstancias límite es el dilema ético que en el transcurso del programa tendrá que enfrentar y resolver cada una de estas mujeres en cada capítulo una historia mujeres al límite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por TeleSaltillo la tele diferente todos tenemos algo que transformar algo que mejorar o algo que sanar soy Marijosa César y me apasiona el tema del desarrollo humano estaré aquí en TeleSaltillo todos los lunes para platicar contigo sobre cómo transformar tu vida y está en ti mirarla desde otros ojos y desde otros ángulos María José César la coach de vida que cambiará tu forma de ver las cosas todos los lunes dentro de Despega con Chuchuy solo por TeleSaltillo la tele diferente la historia de tres bellas e inocentes jóvenes que sueñan con alcanzar un mejor futuro ustedes son mercancía mercancía que me pertenece las víctimas de maltrato por parte de una red de prostitución de donde les será imposible escapar la promesa de lunes a viernes a las 8 de la noche solo aquí en TeleSaltillo la tele diferente fantasmas leyendas investigación relatos difíciles de creer lo sobrenatural lo extraño lo verás en Inframundo Saltillo lunes a sábado de 11 a 12 de la noche y los domingos resumen semanal de 11 a 12 de la noche que no te dé miedo acompáñanos a abrir esta puerta a la inframundo solo aquí en TeleSaltillo la tele diferente ¿estás listo? listos para iniciar un nuevo día inicia con TeleSócalo Matutino información necesaria para iniciar el día TeleSócalo Matutino de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana en TeleSaltillo la tele diferente dilemas morales circunstancias límite es el dilema ético que en el transcurso del programa tendrá que enfrentar y resolver cada una de estas mujeres en cada capítulo una historia mujeres al límite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por TeleSaltillo la tele diferente 6 con 51 de la mañana nosotros queremos recordarle a usted que hace algunos minutos le emitimos algunas imágenes sobre un accidente acontecido en la carretera Los Chorros que involucró al menos cuatro vehículos entre ellos dos unidades pesadas es decir trailers se incendiaron después de este accidente donde chocaron y estas las imágenes que nos envían desde el lugar de los hechos que acontecieron pues antes de la caseta Los Chorros en el sentido de sur a norte estas son las imágenes que tenemos en estos momentos impactantes del incendio ocasionado por este accidente vial que fue registrado cerca de la caseta a Los Chorros le vamos a seguir informando en los diferentes espacios de TeleSaltillo para que esté usted muy al pendiente y también tenga mucha precaución si es que va a utilizar esa vialidad esta mañana nos vamos a contactar en estos momentos telefónicamente con nuestro compañero y amigo Saúl Garza quien se encuentra camino a este accidente desafortunadamente pues hay mucho tráfico para poder llegar a la carretera Los Chorros vamos a escuchar su reporte buenos días Saúl ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días los saludo con mucho gusto desde la carretera cincuenta y siete en camino a este lamentable accidente que ocurre antes de la caseta de cobro de Los Chorros para comentarles pues que efectivamente las largas filas pues son evidentes y te comento que la circulación ha sido cerrada antes de lo que es la incorporación hacia la caseta de Los Chorros está bloqueada para las personas que se dirijan a este lugar bueno los están desviando por la plaza de cobro de Huachichir por este lugar es por donde los están desviando debido a las maniobras que se realizan kilómetros más adelante y es impresionante la cantidad de trailers que están estacionados que están varados aquí en la carretera cincuenta y siete esto debido a este accidente la recomendación pues si tiene pensado salir tome vías alternas salga con su debido tiempo porque como te comento los están desviando están desviando la circulación hacia el Huachichir lo que es hacia la caseta de cobro de Los Chorros está cerrada al menos en su dirección hacia el sur compañeros esta es la información que tenemos hasta el momento nosotros cualquier actualización nos estaremos comunicando de nueva cuenta con ustedes ahí están las imágenes en estos momentos sobre las largas filas de las cuales nos da reporte Saúl Garza por el accidente que involucró cuatro vehículos entre ellos dos trailers que como usted vio se incendiaron hace apenas algunos minutos en la carretera Los Chorros Saúl en cuanto logres comunicarte con alguna autoridad o tener información sobre las personas que estaban adentro de estos vehículos si es que resultaron ilesas o lesionadas o incluso si hay muertos en este accidente por favor hazle hándolos saber acá para nuestra teleaudiencia vamos a dejar nosotros en un momento más el programa pero usted manténgase al pendiente de despega con chuchuy porque seguramente ahí continuarán dándole más detalles al respecto de este tráfico pesado y también del incendio gracias Saúl esperemos muy pendiente y que tengan excelente día lista nuestra autoridad en el tiempo para la última entrega de este espacio adelante Janet así es Araceli Rosalía ya estoy de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo que va a suceder el día de hoy en la región sureste bueno condiciones bastante calurosas 29 a 32 grados para toda la región sureste con mínimas de 13 grados centígrados extreme precauciones ahora hay que protegernos de los rayos ultravioletas y pues prevenir cualquier situación que se pueda presentar hidrátese bien y a los chicos y a los más grandes también pues esté muy al pendiente por algún golpe de calor que le pueda dar por esas altas temperaturas que van a continuar durante toda la semana 29 grados para la ciudad capital el día de hoy mínima de 13 vientos de 11 kilómetros por hora hasta aquí el pronóstico del tiempo continuamos con más aquí en Teleza Caloma Totina y si a usted le gustó el vestido del día de hoy ¿dónde lo puede encontrar? lo puede encontrar en Suite Bailly Boutique se ubica en Plaza Nova Local 11 o también en Plaza Ancora Local B6 pero yo le recuerdo que el 40% de descuento que yo le ofrezco usted diciendo que lo vio aquí en cualquier espacio de Tele Saltillo o en mis redes sociales es en la Plaza Nova en el Local 11 continuamos con más del otro lado del estudio que tenga un excelente día ya nos vamos agradecemos como siempre su preferencia y el habernos acompañado esta mañana el día de mañana si Dios así lo permite por acá estamos de regreso a las 5 y media nos vemos mañana telezócalo matutino todos tenemos algo que transformar algo que mejorar o algo que sanar soy Marijosa César y me apasiona el tema del desarrollo humano estaré aquí en Tele Saltillo todos los lunes para platicar contigo sobre cómo transformar tu vida y está en ti mirarla desde otros ojos ¡Gracias! Gracias por ver el video.